Estamos conectados con Hernán Madera, que es analista político, que nos va a ayudar de alguna manera a desandar esta cuestión que tiene que ver con lo que viene sucediendo en la política argentina de hace un tiempo. Hernán, querido, ¿cómo te va? Raúl López de Estela, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, en principio, nada, a ver, la preocupación pasa por lo que va a suceder en diputados y también, en algún punto pasa también, de qué manera vamos a vivir una nueva Argentina con, luego de seis meses, un gobierno que va a contar con la ley que planteó hace justamente seis meses para tener, la ley es otra, la ley es distinta, pero bueno, en definitiva hoy decíamos también que no está mal que el gobierno tenga su ley para que nosotros podamos plantearle que ya no tiene excusas, ¿no? Digo, empezar a ver de qué manera avanzamos en esta Argentina. ¿Vos cómo estás viviendo toda esta cuestión? El gobierno no solo va a tener su ley hoy y va a restituir un impuesto que ellos mismos habían votado sacar, sino que ya tiene su DNU, Raúl. Sí, sí, sí. Tiene dos instrumentos, no tiene uno solo, no nos tenemos que olvidar del DNU 70, porque el DNU 70 es incluso más grande que la ley base, tiene más artículos, y ese DNU está vigente porque nunca fue rechazado en diputados y nunca fue dado de baja, digamos, declarado de inconstitucional por la Corte Suprema. Así que son dos instrumentos que tiene el gobierno. La verdad es que estamos en una situación que es parecida a lo de los gobiernos anteriores, de la RUA en el año 2000 decían, yo necesito la reforma laboral, la reforma laboral que hacía caer la ultraactividad. Se terminó votando la reforma laboral con escándalo incluido en el Senado. Exactamente, todos los presidentes cuando asumen dicen, necesito que me aprueben esta ley, y casi siempre se aprueba con una excepción que fue Raúl Alfonsín, la reforma sindical en 1984, que fue el primer proyecto que mandó y que fue rechazado por un voto en el Senado. Entonces no estamos en una situación rara, el presidente va a tener su ley, si la planta de GNL se instala finalmente en la Argentina, que parece que es como el proyecto más avanzado de los que se pueden adherir al régimen de grandes inversiones, yo creo que el régimen de grandes inversiones va a quedar justificado. Si se crea el régimen de grandes inversiones que entrega demasiado según varios especialistas y no se instala ningún proyecto, el régimen de grandes inversiones no habrá servido para nada, más que para hacer un entreguismo bastante inútil, pero parece que la planta de GNL se puede llegar a instalar y ahí el que va a tener un problema es Axel Kicillof si no adhiere al RIGI desde la provincia de Buenos Aires. Es verdad. ¿Y cómo analizás esto? A ver, en algún punto uno empieza a analizar y tal vez a partir de la llegada sobre todo de Francos, pareciera que el gobierno pareciera, más allá de algunos exabruptos del presidente, que pareciera entender que por el lado de la política empieza a encontrarse un poco el raciocinio, el razonamiento y el consenso. ¿Vos creés que esto puede seguir así? ¿Vos creés que esto es básicamente para que salga la ley y se volverá al viejo camino donde el Congreso es un nudo de ratas? Digo, ¿cómo estás viviendo también esta cuestión? ¿Qué hace también a lo que pueda venir, no? En la UCR dicen que no le van a votar nada más, de hecho que empiezan, que vuelven con el fondo docente, con otros, con leyes que le van a generar un problema presupuestario, Javier Miley, y eso lo que lo que demuestra es que arranca la campaña electoral. Digo, es la pre-campaña, si la UCR deja de votarle cosas y le empieza a votar, le empieza a votar leyes que van en contra, digamos, de de lo que él quiere, eso te muestra que empieza una pre-campaña electoral, porque la que hace que todo esto se apruebe es la UCR. Digo, el senador Pablo Blanco, que había dicho que iba a votar en contra de las facultades delegadas, terminó votando a favor, el senador Pablo Blanco de Tierra del Fuego de la UCR, y él también genera los empates que hacen que tenga que desempatar la vicepresidenta de la nación. Entonces, y él dijo, yo si fuera por mí votaría en contra, pero los gobernadores de la UCR me están pidiendo que vote a favor, entonces voy a votar a favor. Bueno, y fue lo que terminó haciendo, en diputados hablan mal del bloque de la UCR, de la promoción industrial que él tiene en su provincia, y después él tiene que retrucarlos desde el Senado, tiene que contestarles. Digo, acá también hay un problema dentro de ese mismo partido y de esos mismos dos bloques. Entonces me parece que si la UCR se le da vuelta, ya empieza toda otra historia, porque no tiene los votos en ningún lado, yo te diría, para hacer nada en el Congreso. De hecho, podrían empezar a salir leyes que el presidente debería vetar, y que ese veto se puede dar vuelta en Senado, pero no se puede dar vuelta en diputado. Muy parecido a lo que sucedió con el DNU. Entiendo. Eso augura un momento complejo, Diego, en lo político, bastante álgido, me imagino, y que seguramente será difícil de vivir, porque al mismo tiempo, viste que ya empieza a hacer ruido mucho más que antes la palabra desempleo, la recesión es casi un hecho, la inflación, bueno, hay algunos números que son más o menos interesantes para el gobierno, pero sigue siendo una inflación compleja. ¿Hasta cuándo aguantará la gente también, no? Es una cosa que seguramente el gobierno estará intentando dilucidar, ¿no? Sí, en realidad lo que sorprende, como dice, por ejemplo, desde Poliarquía, lo que sorprende son los números que se sostienen del presidente de la nación, y sobre todo en el interior del país. Lo que pasa es que mi teoría ahí es que es toda una contestación al peronismo, o sea, al gobierno que se fue, pero no solo al gobierno que se fue, a los 20 años que pasaron atrás, entonces la gente está empacada en apoyar esta situación, en apoyar al presidente, porque le quiere cerrar la puerta a lo que pasó antes, digamos, y la forma de hacerlo, por ahora, la opinión pública decodifica que es apoyando a Javier Milley y cerrando la puerta al pasado. Ahora, mira, la economía tiene cepo, eso quiere decir que no tiene libres movimientos de capitales hacia el dólar, porque básicamente esos movimientos de capitales son hacia el dólar Entonces, digo, si cae, no es que va a caer 10 puntos, y si sube, no va a subir 10 puntos. O sea, lo que quiero decir es que el cepo lo que hace es que te mantiene en un estado, digo, como con un respirador artificial, ¿entendés? Porque vos podés hacer que los actores económicos, del más pequeño al más grande, y cuando digo el más grande, es el más grande porque en la Argentina no se pueden girar dividiendos, las empresas no pueden girar dividiendos al exterior. O sea, los dividendos al exterior no son cero, pero son casi cero, los giros de dividendos. Entonces, hace varios años. Entonces, esta economía del cepo lo que genera es un letargo, que las cosas van, que no cambien mucho, que la economía cayó 5%, pero digo, no necesariamente, el gobierno puede mover algunos botones, vuelven las cuotas, vuelve algún tipo de crédito hipotecario, se mueve un poquito más. Acá la clave de la economía, Raúl, es cuando vos empezás a desarmar los controles de capitales, que en vez de desarmarlos los hiciste más grandes con el impuesto país de 17% sobre las importaciones. Entonces, vos no haces eso, apostás a ganar las elecciones el año que viene, apostás a que después de la ley te comiste un relato de lo que te pide el FMI, que después de la ley yo te pido la ley, sacá la ley, y después te corren el arco, después te dicen, no, lo que tenés que hacer es ganar las elecciones. Y esto lo vimos todas y cada una de las veces con el FMI y con los analistas locales metidos en lo que le dicen al gobierno. ¿Qué va a venir después de la ley? No, ahora, ¿sabés qué? Tenés que mantenerte en 50% de imagen positiva y ganar las elecciones. Le corren el arco, lamentablemente el presidente entró en este jueguito de cabeza, entró de cabeza en este jueguito y yo creo que es por los aplausos que hay en el exterior, ya el presidente se fue de mambo y dijo que le van a tener que dar el Nobel. Hubo un fingir demencia colectivo y masivo dentro del país por la vergüenza ajena que da eso. Digo, la Argentina es muy de fingir demencia y de... porque la Argentina no tiene ninguna presión externa fuerte, digo, la Argentina no tiene ninguna presión externa a nivel de, no sé, la presión que ejerce Alemania sobre la Unión Europea, de los países limítrofes. Entonces la Argentina puede fingir demencia, digo, y lo hace cada tanto y en este momento con esos desvaríos lo está haciendo, ¿no? El presidente, estos aplausos en el exterior hacen que, digo, que sigan este, que se crea este relato que vienen, lo único que tenés que hacer es sacarle la ley de bases, ahora después de eso tenés que... Los nuevos diarios de Yrigoyen, ¿no? Los nuevos diarios de Yrigoyen, digo, esta cuestión que está sucediendo con... Más que diarios de Yrigoyen, es como una carrera de postas que no es la real. O sea, que no es la que siguió Carlos Menem, tan admirado por el presidente de la nación. Es una carrera de postas que te la imponen de afuera y que no es la de adentro, porque la de adentro es... Vos le anunciaste como comandante del avión que va a haber fuerte turbulencia. Bueno, la gente se preparó para fuerte turbulencia y lo que está sucediendo es que no estás provocando nada más fuerte que es empezar a salir del control de capitales. Es un tema técnico y medio complejo el CEPO, pero lo que hay que entender es que si la Argentina no sale de esos controles de capitales, los dólares que se van a mover dentro de la economía van a ser más o menos siempre los mismos. Y la Argentina va a quedar casi siempre en el mismo lugar. Coincido, sí, sí, coincido. Pero viste que hay cierto consenso en algunas figuras de la política económica. Bueno, me voy a la memoria Melconian, que dijo que es imposible salir del CEPO y que va a pasar mucho tiempo para que podamos salir de ahí. Con lo cual, también genera cierto consenso en la gente que dice bueno, del CEPO no se sale y hace que tal vez miren hacia otro lado, ¿no? Claro, pero ahí está el problema. Porque si vos, digo, ahí está el problema. Yo entiendo lo que dice Carlos Melconian, que es un macroeconomista muy reconocido y creo que bastante bueno, pero me parece que es lo que se refiere es que no se puede salir de golpe. Se tiene que salir de a poco. Primero se elimina el impuesto país, después se crea un dólar verdaderamente libre. ¿Por qué echa al viceministro de Economía al presidente de la nación? Porque lo raja, lo echa hace un par de semanas, porque es de cabalo. Y cabalo está diciendo hay que crear un dólar que sea totalmente libre. Es una primera salida. Y escribe notas que son súper respetuosas en las que dice no hay un dólar verdaderamente libre porque hay cupo, porque hay límite, porque hay parking, o sea, porque hay que esperar para obtenerlo. Pero bueno, digo, la gente puede entender, porque yo coincido que es un tema medio técnico, la gente puede entender, bueno, no, lo he salido del CEPO, son los que, digo, los que viven en Marte, los que piden eso, no, no. Pero si no se sale, los dólares que van a circular en la economía van a ser siempre los mismos. Vamos a estar diciendo, bueno, ¿cuánto entró por la cosecha? Bueno, esto. Y 20% se fue al exterior, se fuga en el dólar blend. Porque viste que en la Argentina somos muy rápidos para crear eufemismo. Sí, sí, ponemos nombres. Claro, y sobre todo los liberales y los traders liberales, es un eufemismo decir dólar blend. Eso quiere decir que el 20% va a CCL de la liquidación. CCL es fuga al exterior. Esos dólares quedan depositados en el exterior del 20% de lo que se debería recaudar por cosecha. Entonces, cuando se dice, el Banco Central dejó de juntar dólares, tiene mucho que ver con que se les permite que el 20% se deposite directamente en el exterior. O sea, se venda a CCL y quede en el exterior. Eso también es parte de los problemas que ocasionan los controles de capitales generalizados y que el presidente está reforzando. Ya empezó a caer en algunas cuestiones en las encuestas, su política exterior era aprobada por una mayoría, eso ahora está en empate, dentro de poco va a estar más abajo, porque si escuchamos locuras como me tienen que dar el premio Nobel, digo, eso va a empezar a bajar. El presidente va a quedar de acá un año en 30%, más o menos, que es un núcleo duro y que él lo sabe y por eso apunta a eso. Pero ese no es el tema. El tema es, en realidad va por el otro lado. Cuando todo esto se termine de, como de desgranar, de, digo, que la parte corrosiva de lo que no se hace y que el país no crece y que estamos en recesión eterna, a la gente la termina de cansar, ahí es donde el presidente va a decir, bueno, ya que estoy en 30%, ya que no estamos tan bien, ya que el dólar paralelo igualmente sube, cosa que ya está sucediendo, Raúl, y es preocupante porque sube con todo tipo de controles y sube demasiado rápido. Sube igual, sí, sí. Porque te hacen la curva, los economistas te muestran, bueno, no, pero todavía no estamos en el nivel de pánico de, pero vos me entendés que esto se puede disparar. Bueno, ayer Adorni decía eso, ayer Adorni decía, ¿por qué no se preocupaban con el dólar anterior y se preocupan por este, que subió solo un 8 o 10%? Claro, pero el tema es la velocidad, la brecha, el hecho de que el ajuste presupuestario ya está hecho, digo, vos que no estás emitiendo, o sea, vos no estás emitiendo y te sube el dólar paralelo, o sea, ¿me entendés? Y la velocidad de esa suba es demasiado rápida. O sea, entonces, digo, es poco serio que el vocero responda a eso. Siempre te tiene que preocupar la suba esa y te tiene que preocupar la brecha porque los exportadores un día en la Argentina te dejan de liquidar y tenés un problemón. Ahora, lo que yo creo es que del otro lado, volvemos a la política, está el peronismo. Y la gente está recontra harta, sobre todo fuera del AMBA. El AMBA es otra cosa, es una burbuja o es una cuestión aparte que se tiene que analizar aparte, donde todavía Cristina Kirchner, el kirchnerismo y el peronismo, retienen muy buena parte de los votos y por eso se dan el lujo de pelearse como se están peleando. Viste la pelea Ferraresi, Mayra Mendoza, digo, toda esa pelea, digo, que no tiene mucha utilidad para el PJ, se puede dar porque están en otra situación. No sé si me explico. Está claro, sí. Es una pelea que en los distritos donde se perdió todo, sobre todo en el interior del país, no se puede dar. O sea, están en otra situación y que las encuestas se devuelven una y otra vez que tienen pésima imagen. Sí, sí. Es verdad. Y tal vez en búsqueda de una mejor imagen, bueno, se queda callado. Y aparte uno mira a los costados y busca en la oposición y busca en ese peronismo que sigue siendo el de siempre. No encuentra apellidos, ¿no? No encuentra apellidos que planteen una suerte de renovación recordando aquella vieja disputa de los 80, 90. Mirá, yo te muestro, yo te digo esta curva. Cristina en la primera votación de la ley base de diputados sale con un acto en Quilmes dos días antes, se la culpa de que haya salido tan holgada. En Senado salió con un videíto que es de un tercero, ella no habla y ahora no sale con nada directamente. Esto es importante ver esta curva descendente en no hables, por favor, porque nos complica en vez de... Claro, entonces, pero bueno, pero ahí lo que sucede es que igual nadie se anima a desplazar o disputar ese liderazgo. Nadie tomas aposta. Entonces, claro, entonces yo lo que digo es que el peronismo le sigue rezando a Santa Inercia. ¿Quién es Santa Inercia? La santa que hace que, como siempre volvimos, esta vez también vamos a volver, ¿no? Entonces le reza a San Estallido, no, la gente se va a cansar en un momento, va a volar todo por el aire, no sé qué, y ningún santo te está contestando el teléfono, porque lo que vos tenés que hacer es cambiar tu liderazgo. Digo, tu problema está ahí. Y el electorado, digo, el del AMBA va a reaccionar de una manera, y vos vas a decir, oh, mirá que viene, en el AMBA seguimos, no sé qué, y el del interior, y por eso la UCR hace lo que hace, por eso la UCR hace lo que hace, y por eso Manes y Lustó actúan de forma distinta, la UCR se mantiene bien al lado de mi ley porque se la miran encuestas en el interior, porque esos gobernadores necesitan eso, necesitan, aparte, recursos, pero aparte, porque vos mirás las encuestas en el interior del país, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, y lo que quieren es que apoyes al presidente, diferente de la situación en el ámbito metropolitano de Buenos Aires. Así es. Interesantísima mirada, Hernán, interesantísima mirada para seguramente seguir desgranando el devenir de la política, y seguramente para eso volveremos a convocarte. Te agradezco mucho por este rato, y me quedo pensando en este peronismo que no es, y me quedo con la imagen de santa inercia y santo estallido, me parece más que interesante. Te agradecemos mucho, viejo, gran abrazo. Un abrazo, Raúl. Muchas gracias. Era Hernán Madera, un análisis político más que interesante que tiene que ver con lo que estamos viviendo, con el futuro de una política compleja, y con un peronismo y una oposición que no termina de definirse, y que seguramente de alguna manera beneficia, sin dudas, al gobierno.